Nadie da con ella, todavía no lo encuentran Están buscando todos, pero no hay una respuesta Salió de casa tempra y no ha vuelto aún Su recuerdo de niña permanece en un baúl Nadie da con ella, todavía no lo encuentran Están buscando todos, pero no hay una respuesta Salió de casa tempra y no ha vuelto aún Su recuerdo de niña permanece en un baúl Salió de casa sola y con la muerte a su lado No sabía dónde iban y con quién estaba hablando Solita caminaba en esa avenida Donde un perro la agarró y ella se descuida 12 de la noche y esta está muy fría Sus papás desconsolados porque ya salió ese día Nadie lo ha olvidado, todavía están buscando Ella no aparece y las noticias andan dando Todo un recital que según todo va mal Una nota amarillista que nos deja que pensar Lo disfrazan como quieren, solo agarran mujeres Un feminicidio que muchas de ellas mueren Salen de casa solas y no se puede olvidar Anda nadie extra y siniestra por quererlas agarrar Mmm, por quererlas agarrar Todo por un perra enfermo que solo quiere ganar Noticias son falsas, corruptos tramposos Nadie está de acuerdo de fijar a un preso el socio Dele cuánto vales, mejor alza la voz No te quedes muda, pronto te escuchará Dios Sé que estás muy triste, sé que hay un terror Sé que estás consciente de lo que te pasó hoy No te sientas sola, siempre vas acompañada Un camino largo que apaga otra mirada Te siguen buscando, tu mami está llorando Ella pide ayuda pero nadie está escuchando Se hacen que no ven, pero el corazón sí siente Tu cel está apagado, dicen que fue un delincuente No se dan cuenta en quién daña o qué puede lastimar Sus papás están buscando a su hija por allá Nadie habla, todos mudos, el amor no es olvidar Todos te siguen llorando, piensabas de regresar Siempre hay malas noticias, nadie sabe dónde estás El taxista te perdió, él sabe qué cometió El delito es muy grande y se arreglará con Dios Oh, y se arreglará con Dios Gerardo está muy triste y desesperado Su hija está buscando y ella no ha llegado Su cuarto está vacío y desarreglado Es el último recuerdo que ella ha dejado Gerardo está muy triste y desesperado Su hija está buscando y ella no ha llegado Su cuarto está vacío y desarreglado Es el último recuerdo que ella ha dejado Salió con un temor, por dentro una ilusión De querer buscar trabajo pero nunca más volvió Según está cansada, de la vida que lleva Pero nadie se dio cuenta, qué pasó con ella Una más que encuentran, pero sin vida alguna Una que aparece, tirada en la laguna Según que lo buscaron, pero no se encontró El dinero y las balas ponen en riesgo el amor Tal vez no sea una, pero tampoco dos Juegan con las cartas y se vuelve todo un terror Maldigo ese vato que te levantó Maldito ese hombre que no cree en el amor Sigo viendo tus fotos y aún yo no lo creo Pensar en ese tiempo que siempre fuimos reos Dolor en ese cuarto donde pasaste rato Donde contabas cosas, hablándole un retrato Tal vez yo no te veo, pero te puedo sentir Tal vez y si tu alma me visita aquí El amor no es olvidar, no es imposible de hacerlo No se pierde una, se pierde el mundo entero Gerardo está muy triste y desesperado Su hija está buscando y ella no ha llegado Su cuarto está vacío y desarreglado Es el último recuerdo que ella ha dejado Gerardo está muy triste y desesperado Su hija está buscando y ella no ha llegado Su cuarto está vacío y desarreglado Es el último recuerdo que ella ha dejado En honor a todas aquellas mujeres Que se llevaron un pedazo de nuestras almas Que se quedaron con un sueño por cumplir Que nos dejaron muchos recuerdos en el alma Todo por un perro enfermo Que no quiso dejar vivir a una mujer Fue una despedida digna